bueno qué pasa aquí que hacéis en todo esto que es de sony esto que es macho mirando una revistilla de la mega sega de sony no todo 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 sony no sabes qué fecha se aproxima no 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 lo sé no lo sé el cumpleaños de sony madre mía esto es del décimo aniversario el cumpleaños mira el 23 de junio madre mía madre mía lo que hay aquí de sony bueno contarme no contarme todo esto no es nuestro vídeo y Gracias por ver el video. Bueno chicos, aquí estamos viendo un poquito lo que es el repertorio de juegos que tenemos aquí, entre todo aquí en la comunidad de nuestro amigueto de los videojuegos. Pues mirad, joyitas del Sony 1, como estáis viendo por aquí. Sony 1 americano. Genesee. Claro. Sony 2 japonés, con una portada espectacular, mucho más bonita que la de aquí de Europa. Sin lugar a dudas. Y ya estáis viendo un poquito de Game Gear, prácticamente de todos los sistemas. Es que Sony la verdad que... De la época dorada de Sony. Se movía prácticamente en todos los sistemas. Estás pasando por algo que para nosotros era inconcebible. Y esto en nuestros tiempos, cuando nosotros íbamos a imaginar que se uniera Sony y Mario. Nunca. Mira. Había en aquella época competencia súper agresiva entre las dos compañías. No iba al colegio, no iba al colegio, lo típico, la guerrilla de Mega Reyes mejor, Super Nintendo... No, Néstor, los... De tal... Ahora parece la norma, pero era impensable. Impensable totalmente. Impensable. Impensable totalmente. Y ya estáis viendo aquí, espolletas muy, pero que muy bonitas, muy guapas, eh. Es tan impensable como para que lo entiendan. Como que Messi acabe en el Real Madrid. Efectivamente. Una cosa así de impensable, para que os hagáis una idea. Ahí está. Pero son cosas que pasan. Ahí, totalmente. Bueno, y viendo aquí, los inicios, ¿no? 1991, 1992, 93, 94... Es decir, la época dorada de los 16 bits, Master System, Game Gear, Sega Saturn, Dreamcast, Mega CD, en esa versión espectacular. Y bueno, ¿cuál fue vuestra primera experiencia con Sony? ¿Cuál fue el primer juego que jugaste tú de Sony? José, ¿cuál fue el primero? No, no, fue la primera parte de Master System. Seguida de la de la segunda parte y luego ya me pasé a Mega Drive. A Mega Drive, a este, a este. Sonic Knuckles y lo pasaba genial transformándolo en Super Guerrero. Eso es una cosa que me encantaba. A ver, cuando a mí me lo dijeron yo pensaba que era una coña. Me lo dije a un compañero. David, ¿me hay que transformar en Super Guerrero? ¿No te vas quedando conmigo? Que no, que no, que es verdad. Que consigues todas las medaladas y una vez que las consigue, coge los 50 anillos y salta y se transforma en Super Guerrero. Yo cuando le di aluciné. Mi parte sí. Que era en la época dorada de Dragon Ball también. Sí. Ahí estuvo Sega muy fina en este aspecto. Sí, y lo sigue siendo. Ahora hay también una pasión con Dragon Ball, con las series nuevas que está sacando las cosas. películas que están sacando y que sacarán. Sí, sí, sí. Están saliendo incluso en el cine. Y vamos, yo aluciné. De hecho hace poquito hicimos un vídeo y nos encantó transformarlo en Super Guerrero. A Lidl le encantaba también cuando lo transformábamos. Es una pasada. Si tenéis ocasión de verlo, si tenéis el videojuego, podéis buscar el truquito que es muy sencillo. Y jugar a Sony Super Guerrero porque te lo pasas genial. De hecho recuerdo también. Dime si te gusta Dragon Ball. Que en Sonic 2, el jefe final, tenías que luchar contra él en el espacio, transformado en Super Guerrero. Exacto. Que es una pasada, es precioso de verdad. Es un juego alucinante. Ya venía en 3D, eso era vamos, espectacular. Son detalles. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Y David, tu experiencia con Sonic, ¿cuál fue la primera? Mira, yo mi experiencia fue, como es lógico, con el Sony 1 de Mega Drive, lo que pasa que... ¿No fue con el de Master System? Yo fue con el de Mega Drive. Tú con el de Mega Drive. Lo que pasa es que cuando me venía a la tienda, yo no podía abrirlo, ¿por qué? Porque venían con estos precintos, que ya hoy en día también se cotiza ya tener un juego con los precintos originales de Sega, ¿eh? Sí. Esto es un detalle. No podía abrirlo. Y mi jefe me decía, esto no podemos abrirlo porque en aquellos tiempos no nos desbandemos. Entonces, en Sánchez, en la calle, de la avenida Barcelona, ahí lo vi funcionando porque viene a ver. Y mi primer Sonic que me pasé fue el Sony de la Game Gear. Porque yo tenía la Game Gear, la tenía muchísimo cariño. De hecho, mi madre se enganchó, me acuerdo yo, al Column y tenía yo poco tiempo para jugar al Sony y me lo compré y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Fue mi primer Sony que yo me pasé. Y ya a continuación me pasé luego ya el de la Mega Drive, el Sony 1. Y luego ya, como es lógico, el Sony 2, una auténtica pasada y tuvo un acierto muy bueno Sega en ese aspecto porque lo pusieron para jugar. A doble. Yo tuve la suerte de jugar en la época también al de Game Gear. Game Gear era muy bonito, como el de la Master System, tenía un sonido muy peculiar y la verdad es que estaba muy guapo. Sí. La verdad es que estaba muy, muy, muy bonito. ocupaba todas las portadas, incluso videoconsolas que no son oficiales ponen su portada, como por ejemplo la Mega Drive también. La DT Games. Exacto. Y la ponen su portada todo, es una referencia a un símbolo y fíjate, de hecho es la mascota. Hasta en Sony, hasta en Sony, hasta en Sony que está por aquí. Háblanos un poquito de este que nos mostréis. Sí, esto te lo puede decir David, que también es experto, ¿no?, que lo está vendiendo en la tienda. Este lo vendí en su día en la tienda, nosotros teníamos juegos de importación de ladrinca también. Y la verdad es que es una versión súper curiosa, muy bonita, y además era de los pocos que venían con cajitas de cartón, junto con los Shenmue, que venían con su cajita su fundida de cartón. Y era conmemorativo del décimo aniversario, como bien estamos viendo aquí, y venía pues con la banda sonora de Sony Appenture, una moneda conmemorativa, y la verdad es que es una edición, vamos, bonita como el siguiente. Un lujo. Y es muy, muy guapa. Y gracias a Frank la ha traído, que yo no me acuerdo ni de por dónde la ha traído de ahí, y la verdad que a mí me encanta esta versión, ¿eh? Es muy bonita, muy bonita. Y luego la de Sony Generation, que está ahí. Y luego tenemos la de Sony Generation, que la ha traído también amigo Frank, que es una edición, para mí, la más completa que hay, que viene con un anillo, metido en una cúpula de cristal, pequeñita, que ahora si queréis lo vemos. Viene con lo que es la generación de Sony. Sony desde joven, cuando salió en Sony 1, y luego es Sony adulto, en una figura espectacular. Muy, creo que muy guapa, muy bonita. Y ahora si queréis la vamos a ver. Bueno, con eso vamos a comprar, eso es un bitcoin. Mejor que un bitcoin. Se te vale más que el bitcoin. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos la edición de Sony Generation. Vamos a ver con un pequeño unboxing. Este es del 20 aniversario de Sony. Mirad que portada, tipo 3D. No sé si se apreciará en el vídeo. Es muy, pero que muy bonita. Sí, sí, sí. Preciosa. Luego aquí tenemos una cupla, donde tenemos el famoso anillo. Mirad que cosa más bonita. Esto es de la película de Sony. Tenemos uno aquí en nuestras manos. Vamos a abrirlo y vamos a intentar. No hay nuestro Francisco, ¿no? No se apreciará. Ahí viene teligrafiado. Sí, sí, se ha visto, se ha visto. Sony Generation. Sí, sí, sí. Y ahora viene el Santo Grial. Que es una figura. Bueno, ahí está el libro también. Efectivamente. El libro de arte. El libro de arte. A ver, voy a ponerlo con cuidadito. Que esto no es mío. Guapísimo con la... Bueno, el libro de arte con la banda sonora de la historia histórica. Guapísimo. Hola, chicos. ¿Qué hacéis? Uy, se ha colado Sony por aquí. Se ha colado, se ha colado. Chau. Chau. Aquí tenemos el libro de arte que comentaba nuestro amigo Fran. Que tiene una calidad sublime. Este es el Sony de los 90 y el Sony de... Esto que estáis viendo aquí es la figura que os vamos a enseñar ahora mismo. Representativa del primer Sony. Y el Sony ya en adulto. Mirad, la evolución de Sony desde el 91 hasta el 2011. Que es del 20 aniversario. Correcto. Y ahora estamos en el 30. ¿Qué sacarás son? Eh, SEGA? Vamos a ver. Aquí los primeros bocetos. Los primeros bocetos. Espectacular. De nuestro amigo Yuji Naka. Espectacular. Los logos de todos los juegos. Sony Adventure, Sony Heroes. Sony Color que salió para la Wii. Sony Advance. De la Wii Nintendo luego sacaron muchas cosas. Sony DX que es el mismo de la Dreamcast pero tenía alguna cosita más. De la Gamecube, claro. Y aquí las portadas de la época dorada de Sony. No me diréis que no están más bonitas las portadas japonesas que la europea. Sony Spinbar es espectacular. Es que se le curraba a las portadas. Aquí ya las portadas de nueva generación. Si se puede decir. De aquella nueva generación. De aquella nueva generación. De aquella nueva generación. Correcto. La siguiente fase. Y aquí pues los artes. Precioso macho. De los personajes. Shadow. Me encanta este personaje. De Sony Adventure 2. De hecho salió un juego. Para la Playstation 2 y para la Xbox. Creo que la Gamecube también salió. Si. Eso de Shadow. De Higua. Si. Muy guapo. Este personaje que salió por primera vez en Sony CD. Que tenías que correr una carrera contra él. Con una banda sonora espectacular. Si. Esa me encantó. Me encanta una música tipo Tecno. Si. Guapísima. Estos personajes salieron ya en Sony Adventure. Si. Y también algunos en el Sony Chaotic. En el de Knackers Chaotic. Perdón. De la 32X. Este personaje más guapo. Si. ¿No os recuerda algo? ¿Vosotros si os gusta Dragon Ball no os recuerda algo? ¿Este? Si. Ah bueno. Tú dices al nuevo este. Al Goku Ultra Instinto. Al Goku Ultra Instinto. Al Goku Ultra Instinto. Si. Si. No recuerdas Sony Ultra Instinto. Bueno. Ya sé que ahí ya dio un poquito de idea. Era visionaria. Una visionaria. Pasa como con los Simpsons. Bueno. Esto. Las historias de Sony. Que quieren hacerla primero. Como que tenía una novia. Luego cambiaron el concepto. La mano. Me recuerda un poco. De serie. Si. Sonido. A esto. Si. Esto me recuerda totalmente a. A The Donkey Kong? No. A Cool War. A Cool War. Totalmente. No. A Cool War no. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Si. Es verdad. La película. La relación así. Dibujo animado. Con la chica explosiva. Un espectáculo. Un espectáculo de libro. Pero que totalmente. Que bonita eh. Además la chica. Mira. Aguántalo. Voy a hacer una comparativa. Voy a poner a un lado. La chica en si. Me recuerda a la de. A la de Cool War. Si. Un juego muy cotizado. Ahí la tienes. Te das cuenta. El traje. En vez de ser blanco. Rojo. Y rubia. Porque yo. Me recuerda. Una mezcla. A la chica de Cool War. Con la de. Quien engañó a Roger Rabbit. Esa si. Lo ha convertido en rojo. Mira. Que dibujo más guapísimo. Que arte. Que arte más bonita. Este era el Sony que salió en la Wii. Si. El Secret Ring. Que luego salió un Sony Waltz. Que se transformaba en lobo. Mira lo que esta. Ahí está. Pues Lear. Si. Era ya muy manga eh. Si. Si. Hay Sony vestido de guapo. Y de navidad. Muy chulo. Banda sonora. Un montón. Es espectacular. Es que de Sony. Te pones a comprar merchandising. La verdad que. La banda sonora de Sony. Siempre ha sido. Mira que foto más bonita. Buenísima. Esta foto es. Muy guapa. Con la familia. Con la familia de Sony. Y bueno. Ya no más que la película. Han reculado. Ya han hecho un dibujo en condiciones eh. Si. La película ya hicieron. Gracias a los fans. Si. No hay que decirlo también eh. Gracias a los fans. Bueno que ahora vais a flipar. Pobre del que hizo aquel diseño. Ahora vais a flipar. Vamos a sacarlo con cuidado. Bueno. La monedita. Si la monedita. Antes la hemos comentado. De la película. Esta es todo un siglo. Esta es atrapada. Atrapada de la película. Ahora la echamos y nos vamos a donde queráis. Si. No tiene cinta ni nada. Mira que cosa más bonita de la figura. Representativa de lo que era Sony. En su inicio. Y en la actualidad. En el 20 aniversario. Exactamente. Esta es la edición. Son 20 aniversarios. Que traerá la 30. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Aquí somos muy fans de Sony. Un espectáculo. Gracias a nuestro amigo Franca trae aquí buenas joyitas. Muy buenas. Muy chulo, muy chulo. ¿Habéis visto la portada en 3D que hasta lo que hasta? Si, si. Ya tengo que girar un poco más. Además esto. Mira. Hablando del 3D. Este juego. Es compatible con televisores en 3D. ¿En serio? Os puedo asegurar que se ve con un 3D espectacular. Muy similar al efecto 3D que tiene la Nintendo 3DS. Ajá. Pero como con más profundidad y más definición. Porque con el de la 3DS se ve como un poco impicelado. Pero aquí se ve. Aquí tiene. Aquí lo pone también. Entonces con televisores que tengamos con compatibilidad 3D. Se ve como un 3D. Se ve como una profundidad. Los paisajes. Increíble. Alucinante. De verdad. Es un detalle a tener muy en cuenta. Me encanta. Me encanta. Además tiene que ser una pasada. No, no. Alucinante. Como se ve. Sobre todo en la zona cuando jugaba en 2D. En la zona Grain Hill. Claro. Con la profundidad. Con los planos de scroll. La profundidad. Claro. Hay fases en el Sonic Generation que tu juegas como en 3D. Estilo en Sonic Color. Son de Apen. Ahora me entero. Y entonces de ahí viene esta portada en 3D. Claro. Ahí está. Haciendo referencia a que es un juego en 3D. Aunque no nos da mucho humo. Vienen pequeñitos. Sí, vienen pequeñitos. La verdad que luego no fue un fracaso el tema del 3D. Pero bueno. Porque luego los televisores 3D no tuvieron tanto éxito en los fines. Pasó igual que tienes que pagar un dinero extra. Por la gafita. Por la gafita. Pero la verdad. Yo he disfrutado mucho el 3D en algunas películas. Sobre todo en la de dibujos animales. Y Avatar en 3D. Alucinante. Sí, sí, sí. Alucinante, ¿no? Esta versión, ¿no? Fijaros en ese detalle. De hecho hay muchas juegos en Playstation que tienen para verlo entre dimensiones. Pero este en concreto se disfruta increíble. Y bueno, con tantas joyas que hay aquí. ¿Cuál sería vuestro Top 5 de Sonic? El quinto, José. ¿Cuál es tu quinto juego? Vamos a hacer del 5 al 1. Yo soy muy nostálgico. Yo basándome en la nostalgia. ¿Vale? Mi Top 5. Son el clásico Sonic de Mega Drive. ¿De acuerdo? El clásico Sonic de Mega CD. El de Dreamcast. Que también le tengo mucho cariño. Y fue una pasada verlo en la 32-bits. 128. 128. Me voy a equivocar. 128, perdón. El Sonic Knuckles. Y el Sonic 3. Este yo creo que era... Vamos, era el que más me llenó. Una joya de Mega Drive de 16 bits. Ahí no me equivoco. Son más de los que más... ¿Sabes? Y este me encantaba. Y aquí sí aceptaron en la portada europea. Está chulo, está muy chulo. Aquí sí no la liaron mucho. Hicieron una buena portada. Están chulas, ¿no? Las portadas... Lo que pasa es que las japonesas eran muy... Sí, le daban como más colorido. Le daban un tono más llamativo. Sí. Pero esta no sé. Si le daban más la nostalgia. Esta portada me gusta mucho, además. No está más, no está más hecha. Ahora tú. Pues yo. Tú que quieres empezar del 1 al 5 o del 5 al 1. Pues yo voy a empezar del 5 al 1. Del 5 al 1. Del 5 al 1. Mirad. Yo, el 5 para mí. Sony Apentu Top. Lo tenemos por aquí. Sí. Y el europeo. Exactamente. Luego, el Top 4. Vamos a poner Sony Apentu 1. Lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí. El Top 3. Sony 1. El Top 2. El Top 2. Sony 2. Sí. Por ahí fue una reducción y ya podés jugar a dobles. Sí, 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 sí. Y yo qué sé. Es que evolucionaron un montón en el tema de los gráficos. Ya aquí le dieron un poquito de más mega. Sí. Y la verdad que se notaba. Y luego bastante más largo que el Sony 1. En fin. Podía grabar partidas. Que en el Sony había que pasar sobre el tirón. Sí. Y para mí. El que más me llama la atención. No es que me llama la atención. Es el que más me gusta. Sobre todo por su banda sonora. Por lo que revolucionó en aquel tiempo. Por la calidad gráfica. La fase bonus en 3D. Para mí. Sony CD. Os lo recomiendo muchísimo. De hecho. Podéis coger el mismo juego de Sony. Os lo ponéis en vuestro reproductor de CD. Y podéis escuchar la banda sonora. Porque tiene una banda sonora. Espectacular. De hecho. Había un... Un canal de... No un canal. Un programa de radio. Que se llamaba Game 40. En aquel año. Que la introducción siempre ponía la música de Sony CD. Era muy buena. Es espectacular. De verdad. Os lo recomiendo escucharla. Hay cintas. Tengo yo cintas. De aquella época. De Dynamic Heidi. Que regalaban. De Street Fighter. Además aquí ha flotado bien la Mega C. En el sentido de que. Sonora sonora. Sonora. Digital totalmente. Con el lógico. Y luego la fase en 3D. En modo escabel. Que era como el modo 7. Pero con mejores gráficos todavía. Más evolucionó este movimiento en 3D. Muy muy. ¿Digo yo entonces mi top 5 o qué? Por ahora tenemos una visión nostálgica. Una visión técnica. Muy buena. Son distintas funciones. Y ahora la tuya. La tuya. La tuya. La tuya que es la de. Vamos. La del amante de. 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 La saga. Si me encanta. A mi Sony. Me encanta. Bueno. Voy a empezar. El top 5. Para mi. El top 5. El quinto juego. Que a mi me ha gustado mucho. Y. Haber explotado mucho más. Se me quedó un poco corto. Pero la fase. Y demás. De bonus. Y los clásicos. Huerto a ver. En 3D. La verdad que me encantó. Y la historia muy buena. La verdad. El 4. El 4. 4. 4. 4. Diría. El Sony CD. El Sony CD. Me gusta mucho. Lo que hice es. Lo de la banda sonora. Es un juego espectacular. Gráficos muy buenos. Lo único que me gustó menos. Del Sony CD. Con respecto a la de Mega Drive. Es que era muy enrevesado. A nivel de las fases. Que era súper complicado. Era un poco más complicado. Era bastante. La dificultad. Era bastante más alta. Si. Porque tenías que viajar en el futuro. Para conseguir lanzado. Que eso era un detalle. Y también le daba. Un plus de. Si. Un poquito más largo del juego. Pero bueno. Si. A mi. Este es el cuarto. Pero que. Que si. Que a nivel gráfico. A nivel sonoro. Fue. La bomba. Es más. Estuvieron desarrollándolo. Este en Japón. Y este que vemos aquí. Lo estuvieron desarrollando. En Estados Unidos. Y hubo así un poco de competencia. Entre uno y otro. Que también estuvo. El Sony 2. El Sony 2. Y Sony 3. En Estados Unidos. Y el Sony CD. Lo estuvieron haciendo. En Japón. Entonces hubo un poco de competencia. Y la verdad. Si os dais cuenta. El Sony CD. Es muy parecido al 1. Y el 2 y el 3. Son. Es como una evolución. Entonces fue un. Fue desarrollado en Japón. Bueno. Sigo con mis top 3. No. Un inciso. Nosotros en aquella época. Ver una buena cinemática. Una buena introducción. No siempre ocurría. Y con los juegos de Mega CD. Era. Era lo que teníamos. Era un espectáculo. Sí, sí, sí. Luego. El 3. El 3 para mí fue. Sony Aventure. Macho. Cuando lo vi ladrincar. Dije. Madre mía. Esto también. Me hubiera encantado. Que hubieran continuado. El. Haciéndolo. Un Sony Aventure. Lo mismo que me gustó el Generator. Este de Medina. Me encantó. Esa aventura. Que luego. En el Sony Aventure 2. Es verdad. Que lo pasaron un poco más. Estilo. Para que fuera las fases un poco más lineales. Menos historia. Pero este me encantó. Este juego es súper engancha. Súper rejugable. Los cinco personajes con distintas historias. Este juego es. La bomba. Este juego es para jugar 40 o 50 horas. Y la verdad. Que deberían hacer una versión. Que lo intentaron hacer. Con el Sony 2006. Pero al final. La cagaron. Bueno. Ese detalle que te iba a decir. De hecho. Se está hablando. Que en el 2022. Van a sacar. No Sony. Y creo que va a ir enfocado un poco. A este. Al Sony Aventure. Es que ahora que lo has dicho. He caído yo. Sí, sí, sí. Y creo que va a ir un poco enfocado. A Sony Aventure. Porque la gente. Esta versión. Es que le encantó. Esta no hace el retro. Los juegos. Acaban de sacar. Un Alex King. Miracle World. Y eso. Eso que hablas también un día. Para ti. Cuatro. Para Switch. Cinco. Para Switch. Para Switch. Te lo puedes llevar en portátil. Un Alex King en portátil. Que te lo puedes llevar. Oye. Si lo estás haciendo con estos títulos. Esto lo parece. Segurísimo. Bueno. Y en el top 3. También incluiría. También el Sony original. El Sony original también. Porque se me queda corto. El Sony original con el Sony Aventure. Es decir. Este fue el clásico. Pero es verdad. Que el Sony 2 y Sony 3. Lo mejoraron. Pero esto es. La leyenda. Como se inició la leyenda. El inicio de todo. El inicio de todo. El inicio de todo. No había todavía. Este era. El que teníamos todos. Si teníamos una Mega Drive. Y la versión para. Era 50 Hz. Y va más lenta. Que fue una conversión un poco. Más regulera. Si, si, si. La banda sonora. Más lenta. Claro, claro. Y esto es. El mítico. El mítico. Poster. No, no, no. Era un pedazo de título. No, no, no. Era un título muy bueno. Y continuo con mi. A ver 2. A ver 2. A ver 2. A ver 2. 10 MB. 16 MB. No. Hacer una de 32 MB. 40 MB. Y hubieran hecho una cosa espectacular. Porque estos 2 juegos juntos. Hubiera sido un juegazo. Es verdad. Que son muy buenos. El Sony 3 es muy bueno. Es muy espectacular. Pero los 2 juntos. Hubieran sido. Con guardar partida. Lo otro. Hubiera sido. Una cosa. Yo creo que. De lo mejor. Hubiera rivalizado con cualquier juego. De Super Nintendo. De Mario. De lo que hubieras querido. Pero bueno. Lo que hicieron después. Pues debería haber sido uno. Y en vez de sacarlo en marzo. Pues sacarlo en octubre. Con los 2. Y ya está. Pero bueno. Que de todas maneras. El Sony 3 es un espectáculo. De gráficamente. Sonóricamente. Con el tema de maquillazo. Te lo digo así ahora mismo. De hecho se habla. Yo creo que sí. No. Si. Hay. El Carnival. El Carnival Night. Y coño. En las falsas algunas. Tiene el grito de. Es decir. Que el juego es. La pasada. Si. Con canciones. Con canciones de maquillazo. Que dice las malas lenguas. Que fue por el tema de. El tema. De que ella estaba acusado. De abuso de menores. De maquillazo. Pero otros. Otros dicen que era. Porque el sonido de Mega Dream. No le terminó de gustar. Pero bueno. Da igual. Porque fue un juego espectacular. El Sony 3. Y el Sony Knuckle. Bueno. Fue la continuación de él. Pero que debería ser. Para mi gusto. Uno solo. Y bueno. Y el tom uno. Está claro cual va a ser. Que es este. Pero sabes que. Era una novedad. Era algo nuevo. Es algo que podías fusionar. Sí. Eso sí. Pero. Pero perdieron ventas. Pero perdieron ventas. Pero perdieron ventas. Perdieron ventas. Si hubieran sido uno. Hubieran ganado ventas. De hecho. El Sony Knuckle también. Porque fue un. Un personaje. Que cayó simpático a la gente. Sí. A los fans de Sony. Y de hecho. Lo hicieron. Creo yo. Vamos a aprovechar ese pequeño tirón. Sí. Lo que pasa. Es que se notó. Porque de 6 millones de unidades. De 5 vendió Sony 3. Esto vendió un millón y medio. Hombre claro. Eso ya empezabas a. Oye. Pero está guapo. Podés coger Knuckle. Y poder escalar por todos los. Por el Sony 2. O hacer. Lo del convertible este. Pero en un Sony 3. Un Knuckle. Y enchufarlo con el Sony 2. Lo que está claro. Que un juego. Que marca la diferencia. No. Por supuesto. El Sony 3. José. El Sony 3. Este. No. Pero estaba. Este. Claro. Lo original que era. En aquellos tiempos. Ese para mí. El Toad 2. Y el Toad 1. Pues como he dicho antes. Está claro. Que son estas joyas. Que fue el primer juego. Maravillas. El primer juego. Que cogí. Enchufé en la Mega 3. Cuando me la compré. Y fue el primer juego. Con el que yo. Más bien. Me inicié. El mundo de los videojuegos. Porque tenía. Ante un Atari 2600. Le hacía menos caso. Que una bichuela. Tiene las instrucciones. Ah. Vale. Es que voy a enseñar un detalle. Porque aquí. En Europa. Es una pena. Y sacaba las instrucciones. Y sacaba las instrucciones. En blanco y negro. En blanco y negro. Y estas son. Y en Japón. De la huerta. Sí. Porque estas son americanas. En Japón. Sacaban las instrucciones. A todo color. No. Americanos no son. Son japonesas. Son japonesas. Es que es la versión asiática. Es la versión internacional. Internacional. Pues claro. Si no pondría Genesis. Claro. En Japón. La sacaban a todo color. Claro. Esta es una versión. No. Esta es una versión. Como es. Es más rara. Es que es una versión más rara. Mira. Yo tengo una. Una Sega Mega Drive asiática. Que admite. Es. La estética es. Como las japonesas. Pero admite los juegos europeos. Claro. De hecho yo recuerdo aquí. Cuando empezó. Cuando estaba Carrefour. Que era antiguamente continente. Vendían ahí la Sega Mega Drive. Que fue un boom. Agotaba por todos lados. Las traían de Asia. Y eran totalmente compatibles. El 90% de los juegos. Yo tengo una. Y de hecho ya venía incluido. El cable de antena. Insertado desde atrás. No tenías que metértelo. Y la estética. Ya igual que la japonesa. Si que hay un día. La traemos. Si, si, si. Además el zócalo. El zócalo era redondo. Si. Y las traemos y las vemos. Claro. Y bueno. Y eso es el cable de antena. Que ha integrado. Si, si. Que ha integrado. Directamente. Como la Famicom. Que venía desde atrás. Los cables. De los bancos y demás. Si, si, si. Vienen integrados de la propia placa. Bueno. Y. Y quiero hacer una mención especial. De. Juegos que dicen. Algunos que regular. Y demás. Que para mí es. Bastante bueno. Que sabe David. Ya que voy a decir. El Sony 3D. Si. Yo. Para la gente. Que sabe. De la historia de 16 bits. Lo hizo otra vez. Estales. Y esta compañía. Dijo. Mega Drive. No es menos potente. Que Super Nintendo. Tiene cosas que son menos potentes. Pero. Este juego. Ya te digo yo. Que en Super Nintendo. No se ha visto. Dronky Kong Country era en 3D. En 2D. Y este era en 3D. En 3D completamente. Y la velocidad a la que iba esto. Ya te digo yo. Que Super Nintendo. Tuvo el Super Mario este. RGP. Perdón. RPG. Y iba bastante más lento. Esto era más rápido. En 3D. Renderizado. Y aparte. Como lo veis. Pues su fase en 3D. De bonus. Y jugablemente. Pues tenía. El. Los mapas eran largos. Eran grandes. Es decir. Esto era un poderío. O la presentación. Decir. Mira. Esto era capaz de hacer Mega Drive. Una intro. Una intro en 3D. Que solo Donkey Kong Country. No lo tenía. Es decir. Pero oye. Pero en aquella tiempo. Es verdad. Que jugablemente. La gente no está acostumbrada. Pero yo te digo yo. Que yo he jugado hace poco a este juego. Y este juego es muy bueno. Mucho que digan. Es muy bueno. La verdad que es muy bueno. Y era. Y es lo que dice Fran. Ese detalle. Era bastante rápido también. ¿Por qué? Porque la Mega Drive tenía. Como sabéis. Un procesador de 7,5 MHz. Más potente que el Super Nintendo. Y la Super Nintendo era de 3,5. Era la mitad. De hecho. Sega jugaba mucho con el tema de la publicidad. Con Mario Kart. Y otros juegos en sí. Por el tema del procesador. Pero ya os digo. Tiene mucha razón. No. Si. Si. Este juego dijo. Lo que pasa es que era en el 96. Esto fue el camino. Es decir. Super Nintendo no es más potente que Mega Drive. Ni viceversa. Es decir. La Mega Drive también es capaz de hacer cosas. Sí. Muy importantes. Y Travelers Tales. Que ya sabéis que es una marca. Hizo Toy Story. Hizo varios juegos. Mickey Mania. Normalmente las versiones de 16 bits de Sega eran mejores. Sí. Entonces pues. Ahí está la clave. Este juego salió tarde. Para mi gusto. Porque podía salir en el 95. O para rivalizar con Donkey Kong Country. Sí. De hecho salió en el 95. Sería una versión para la Sega Sato. Que se veía un poquitín mejor. No. Este juego salió a finales del 96. Me lo compré yo en navidad. Me lo compré en tu tienda. Sí. Pues. Este juego. Y luego salió en el 97 la de la Sato. La de la Sega Sato que se veía un poquitín mejor. Sí. Se veía en el 97. Este juego. Este juego. Hubiera salido en el 95. Y hubiera vendido bastante Mega Drive. No hubiera desinflado tanto. Por el efecto Donkey Kong Country. Pero que bueno. Que aquí tenemos una colección. Espectacular. Sí. Y los juegos de ginguea y demás. Pues también son. Una cosa. Un espectáculo. Si Fran quiere. Haremos una segunda parte. Ponedlo en los comentarios. Por favor. Si os gusta. La temática de Sony. Soy fan. Que yo creo que casi. Todo el mundo. Soy. Podemos hacer una segunda parte. Donde traeremos otros juegos. Y otras curiosidades. Que tenemos. Aquí. Entre todos. Como por ejemplo. Que salió un Sony. En la Neo Geo. ¿Vale? El Sony de la Neo Geo. Porque en color. Salió. Y si queréis. Lo podemos traer. Que os lo enseñamos. Y os lo mostramos. Pero por favor. Dejadlo en los comentarios. Y oye. Podemos hacer un vídeo. A vuestro gusto. Porque ya te digo. Para hablar de Sony. Aquí podemos hacer. Muchísimo. Tranquilamente. Dejadlo. Pero. Ningún tipo de problema. Tienes añitos de Sony. Espero que os haya gustado mucho. Este vídeo. La compañía que hemos tenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Verdad? Sí. Hasta luego. Hasta luego. 超音速アクション. Sonic the Hedgehog 2. Welcome to Sonic Land. Mega Drive. Sega. Type. Type. Y pone. Adjue. Caire. Then. Time. Papa. La caja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.